Por supuesto, las primeras palabras de mi intervención van dirigidas a los familiares y amigos de los agentes de la Guardia Civil que fueron asesinados el pasado 9 de febrero en Barbate, en la provincia de Cádiz, y que fueron asesinados de la manera más cruel, a sangre fría, de manera tremendamente salvaje, a manos del narcotráfico. Miguel Ángel González y David Pérez. Y quiero darles también las gracias infinitas por su servicio a España y también a los españoles. El Partido Popular nos presenta hoy una moción como denuncia ante la falta de los medios para hacer frente al narcotráfico y pide responsabilidades al Gobierno sobre los asesinatos de nuestros dos agentes de la Guardia Civil. El pasado 9 de febrero la provincia de Cádiz se paralizó, Barbate se revelaba de impotencia y España entera se echaba las manos a la cabeza. Porque se sabía, lo sabíamos todos. Lo sabía la Fiscalía Especial Antidroga, lo sabían los jueces, lo sabía la Guardia Civil y, lo más importante, también lo sabía todo el Gobierno al completo. Era cuestión de tiempo que nuestros héroes con escudo de papel, más tarde o más temprano, cayeran como lo hacen los ratones en una trampa. ¿Cómo es posible que demandas históricas no sean solventadas por un Gobierno? Vox ha solicitado que nuestras Fuerzas Armadas acudan como refuerzo al campo de Gibraltar para poder hacer frente al narcotráfico. Nosotros ya lo advertíamos desde la pasada legislatura, el narcotráfico cada vez es más mayor, es más violento, posee mejores recursos. Y también advertimos que contra la inmigración ilegal masiva, nuestros agentes no cuentan tampoco con los medios suficientes, ni humanos ni materiales, para frenarla. Pagamos a un ministro del Interior que, como ustedes pueden comprobar, ni está ni se le espera. Un ministro, diputado por Cádiz, muy a mi pesar, que no escucha nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que hace caso a la Fiscalía Especial Antidroga, que no declara zona especial de singularidad a la provincia de Cádiz y, mucho menos, a la zona del campo de Gibraltar, que ha desmantelado con Sursidan sin dar explicaciones y que, además, ha pagado 120 millones al país que nos cuela la droga para controlar la frontera sur a fondo perdido, como es el caso de Marruecos. Que, como sabemos todos, pues no ha servido absolutamente de nada. El narcotráfico destruye nuestra seguridad, domina nuestras costas, nuestras calles, y asesina y mutila a los que de día y de noche se juegan la vida por todos los españoles, a los que defienden, en definitiva, el orden y la ley. No podemos permitir que las narcos dictaduras marquen nuestra sociedad, dirijan nuestra economía, atemoricen a los más vulnerables, corrompan a nuestros jóvenes y, tampoco, que rompan nuestra convivencia. Termino, señora presidenta. El señor Malasca, ministro del Interior de este Gobierno y responsable absoluto y directo de esta situación, pronunció una vez estas palabras, decía, A veces los momentos duros son necesarios, y es verdad, lo son, son momentos muy duros, pero no eran necesarios. Lo que sí es necesario es que, para nuestros agentes de la Fuerza del Cuerpo de Seguridad del Estado, el señor Malasca dimita como único responsable y culpable de esta situación. Sin duda alguna, el señor ministro Malasca es un gran obstáculo para la seguridad y la protección, no solo de España, sino también de todos los españoles. Muchas gracias. Señorías, el ministro Malasca es un ministro amortizado, pero no solo de esta legislatura, sino también de la legislatura anterior. Los escándalos y los reveses judiciales, pues, le han perseguido a lo largo de su gestión. El último de ellos, el pronunciamiento del Tribunal Supremo a la hora de anular la transferencia de tráfico a la comunidad foral de Navarra por haberlo realizado ilegalmente. Y, por otro lado, también es evidente, señorías, que al final se ha podido comprobar que esta gestión ha sido negligente y nefasta. Miren, el acoso al que fue sometido el coronel de la Guardia Civil, el señor Pérez de los Cobos, fue inaudito. Un ejemplo más de la imposición y el sectarismo que viene caracterizando a este Gobierno. Lo dijimos nosotros en el propio proceso de investidura del señor Sánchez. El ministro Malasca, en su época de ministro de Interior, había sido ya pasado y estaba agotada. Es evidente que era un juguete roto en manos de su sueño y señor, al que, por cierto, rendía una pleitesía, desde nuestro punto de vista, totalmente vergonzoso. Qué buen vasallo hubiese sido el señor Malasca si hubiese tenido buen señor. Por otro lado, es evidente, señorías, que el presidente del Gobierno lo volvió a nombrar ministro del Interior y el ministro siguió haciendo de las suyas. Desde nuestro punto de vista, y lo decíamos ayer, pedíamos su dimisión y, si no, su cese por una cuestión que para nosotros nos parece fundamental. Es no haber acabado con los actos del enaltecimiento del terrorismo, tanto de los terroristas de ETA como de la propia banda terrorista. Y no lo hacía, además, incumpliendo su palabra. Fue él, el ministro Malasca, quien dijo que iba a establecer unas sanciones administrativas para prohibir este tipo de actos. Fue él el que, a lo largo de los meses, de los años, nos llevó en promesas para luego incumplir su palabra. ¿Por qué? Porque única y exclusivamente había cambiado la situación, tenía que blanquear a los herederos políticos de ETA conseguir sus votos para mantenerse en el poder. Pero es que, además, señorías, tampoco asumió responsabilidades ante los asesinatos de dos guardias civiles en Barbate, en Cádiz. Y, al final de su legislatura y lo que llevamos de esta, pues también hemos visto cómo le ha salpicado al propio ministerio la supuesta o la presunta trama corrupta de la compra de mascarillas. En definitiva, señorita, señorías, la guinda a una gestión nefasta y negligente, como decía, del señor Malasca y, por lo tanto, motivos más que suficiente para pedir su reprobación y su dimisión. Muchas gracias. Presidenta, debatimos una moción de reprobación del ministro Malasca y el ministro está ausente, se acaba de ir. Yo solo espero que sea porque haya decidido ir al despacho a ir recogiendo sus cosas. Hoy estamos aquí, una vez más, para reprobar la actuación de Fernando Grande Marlasca al frente del Ministerio del Interior. Si esta moción prospera, será la segunda vez que sea reprobado por esta Cámara y otras tantas veces por el Senado. Doblemente reprobado por los representantes de la soberanía nacional. Pocos ministros en nuestra historia pueden decir lo mismo. Y por eso nos preguntamos, desde el Grupo Parlamentario Popular, ¿qué más necesita que ocurra el ministro para dimitir? ¿Qué más necesita el presidente del Gobierno para cesarle? Esta reprobación nace de la nefasta gestión de Marlasca al frente del Ministerio del Interior desde hace mucho tiempo, desde hace seis años exactamente. Queremos reprobarle por ofrecer a Esquerra Republicana de Cataluña una purga de la Guardia Civil en Cataluña como moneda de cambio para la investidura de Sánchez en el año 2019. Queremos reprobarle por permitir que se discriminara a Policías Nacionales y Guardias Civiles durante el proceso de vacunación en la pandemia. Ya no nos acordamos. Queremos reprobarle por el cese ilegal del Coronel de la Guardia Civil, el señor Pérez de los Cobos. Queremos reprobarle por acercar a los presos de ETA, al dictado de Bildu y por los contactos entre sus funcionarios de prisiones y el entorno ETA para lograr beneficios penitenciarios. Queremos reprobarle por intentar echar a la Guardia Civil de Tráfico de Navarra, operación que ha detenido por ahora el Tribunal Supremo. Queremos reprobarle por su inacción absoluta en las recientes crisis migratorias y por sus mentiras sobre el asalto de la Valle de Melilla en el que murieron 23 personas. Y especialmente queremos reprobarle por la negligencia de desmantelar la unidad de élite contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar. Señorías, la noche del 9 de febrero, Miguel Ángel González y David Pérez fueron ejecutados salvajemente por narcotraficantes. Y fueron ejecutados por narcotraficantes porque no contaban con los medios suficientes para hacer frente a la amenaza. El señor Marlaska conocía esta falta de medios. Contaba con un informe de su propio ministerio que lo alertaba y sabía de las decenas de solicitudes de medios humanos y materiales de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz. Conocía la falta de medios porque él mismo había desarticulado la Oconsur. Conocía la falta de medios porque él mismo se había negado a declarar la zona de especial singularidad. Los culpables del asesinato de David y Miguel Ángel fueron los narcotraficantes. Pero Marlaska es el responsable político de sus muertes y nosotros estamos hoy aquí, en esta tribuna, para exigirle a él y, si no, al presidente del Gobierno que se asuman las consecuencias políticas de lo sucedido. Y tan grave como la negligencia de Marlaska a la hora de dotar de medios adecuados a la Guardia Civil fue la respuesta que dio ante esta tragedia. Marlaska prohibió a los Guardias Civiles asistir a homenajes por sus compañeros asesinados. Ese es el Gobierno de Sánchez, el Gobierno que permite homenajes a terroristas de ETA pero boicotea los homenajes a los héroes de la Guardia Civil. Ese es el Gobierno del que ustedes se sienten tan orgullosos. ...la escasez de medios para hacer frente al narcotráfico y la responsabilidad del Gobierno en el asesinato de dos Guardias Civiles en Barbate. Se vota en sus propios términos. Empezamos la votación. Votos emitidos, 347. Votos a favor, 171. Votos en contra, 165. Abstenciones, 11. Queda aprobada dicha moción. Aplausos. 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 Muchas gracias por ver el vídeo, no te olvides de suscribirte, darle me gusta, y activar la campanita, nos vemos en el siguiente.